El aumento en la tarifa, la falta de agua y los caños rotos son los reclamos frecuentes que recibe la ESAP. Sin embargo, existe algunos factores que contribuyen al incremento del consumo que no siempre son tenidos en cuenta por los usuarios, explicó la licenciada Noelia Sánchez, jefa del Departamento de Reclamos de Lente. Si el monto de la factura incrementa en un 60%, podría tratarse de una pérdida, añadió. Generalmente ocurre que son cañerías de larga data que van perdiendo y que no se ve, que muchas veces van por el alcantarillado o va subterráneo, que no se ve la humedad como dice el usuario. Entonces va de a poco la gotera de la cisterna también hace que eventualmente vaya una sobrefacturación, no es sobrefacturación, que exceda su consumo. Pero nosotros, me pongo como usuario temido, no, vamos a dejar pasar y no cambiamos o no reparamos la cisterna, pero 24 horas constantemente hace esa diferencia. Por el excesivo calor que tenemos, tendemos a bañarnos más, a cargar los pelopinchos, a cargar las piletas, entonces eso hace que tengamos esa diferencia en consumo. Mirta Montiel, representante de la Secretaría de Defensa del Consumidor, recomendó como primera instancia realizar los reclamos ante la ESAP o acudir a la SEDECO que ofrece servicios de mediación en los casos en que no se llega a un acuerdo entre el usuario y la aguatera estatal. Muchos consumidores ingresan su reclamo, pasan a la audiencia de conciliación y ahí es donde el representante de la ESAP, el área comercial, es donde ya lleva una propuesta de solución al consumidor, donde en el caso de una sobrefacturación le dice el señor, este es un mínimo descuento que le podemos hacer, pero también le damos la facilidad de fraccionarlo en las cuotas que él pueda abonar. El tema es no dejar de pagar, porque obviamente se le va a cortar el servicio, entonces buscamos esa mediación entre el proveedor y consumidor para que ambas partes no puedan estar en falta y el consumidor también pueda cumplir con su compromiso de pago. Los reclamos ante la ESAP se pueden realizar de manera gratuita al 162 o de manera presencial en la sede de Mariscal López entre Perú y San José, mientras que para los reclamos ante la SEDECO está habilitada la línea gratuita 0800 1188 99 o a través de www.sedeco.govcorta.py